¿Qué? ¿Viene mucha ayuda de ellos? Sí, todo. Hasta usted, hasta usted. Pero yo el problema es este, que no me gustan esas cosas. Lo que usted da, se lo da a uno como? Regalado para que lo ocupen. Sí. Y lo para que lo den a otro lado. No lo sé, pero es mío. Porque es la necesidad, ¿verdad? De que hay y cubren. Pero usted tuviera un hijo y duerme en el suelo y no le diera psicobito para que la pusiera. ¿Qué es la necesidad? Se la doy para en la mañana, se la quito para que por si llega el dueño ahí se la tengo al chavo. Ahora, pero yo no. Se la quito. Yo le digo esas cosas a usted con todo. Vaya, yo quiero ser como Salomón. Vaya, casa cerrada. Como Pilato, como Pilato. Yo no quiero eso. Yo quiero ser como Salomón. Quiero ser justo. Partamos de esa sandía y agarramos mitad cada uno. Ay, que ven, que Salomón nos taquen. Ahí tiene la camionada. No me quería dar una y me quiere quitar esa, ¿no? Hay que estar bien enojada hoy. Sí. Porque aquel día estaba bien contenta y ahora anda bien enojada. Porque estas viejitas no tienen que ser así. Esta viejita, a mí no me metas porque no lo he hecho. No, soy igual. Soy igual. No me gusta. Mi amor, mi amor, pero para qué? No, 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 no. Mi amor, mi amor, no, no, no. Mi amor, no, no, no. Mi amor, no, no, no. Deténgala allí. Fuera. Ay, mi amor. Para no usar la justicia. Mi amor, véngase. No usar la justicia. Va a estar a caer. Mi amor. La va a estar. La va a votar. Vaya, mire. Vaya, mire. Vaya, mire, mire. Venga, mire. Venga, ven, venga. La cosa. Me voy a sabiendo las cosas. Vaya, mire, mire. Vaya, mire. Vaya, mire. Claro que sí. Vaya, mire. aquí no venimos a buscar problemas de nadie ni que se peleen entre ustedes porque ustedes son vecinos nosotros nos vamos a ustedes quedando y gustaba esa la idea entonces ella tiene un poquito razón aunque como dice usted no tiene por qué meterse porque lo que vamos a verificar somos nosotros y también usted tiene toda la razón porque si es su hijo y usted lo ve que está durmiendo en un mal estado obviamente el corazón de una madre dice prefiero yo dormir mal y que su hijo duerma bien entonces cuando la mamá prefiera que el hijo coma y ella quedará bien como este niño quizás como él y vuelvo van a ver un día que esté aquí mi muchachito yo lo quiero en la me va a trabajar en los bultos les va a contar cuánto crees que vende que no les pedí para una y la bendición me llegó para dos está embarazada y no me había dicho a dónde ir a alojarlo cuando tenía la camita mi niño no tenía donde estar todavía y yo conseguí ahí donde mi tía me ha dado el cuartito y la cama mojadísima porque no teníamos que hecho cuando usted vino y se dio a mi reponga atención cuando